Saludo a Erika Salinas, integrante de la coalición LGBTTT y CUMAS, aquí en el Estado. El 21 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma de ley al Código de la Familia. Perdón, me ahogué. Y esto, pues bueno, avala el matrimonio igualitario. Esto quiere decir que cualquier pareja de hombres o mujeres puede acudir ya al registro civil y solicitar este trámite. Erika, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí me ahogué, me ahogué. Buenos días, gusto de saludarte. Te ahogas en las buenas noticias. ¿Verdad? Qué padre. Oye, muchas felicidades a esta pareja. Bueno, los conocemos y nos da enorme gusto. De verdad, un logro. Y pues mucha gente, muy emotivo este encuentro. Y ya por fin entonces ya está publicado. Erika, platícanos esto ya, ya es legal, pues ya no hay nada que ir a ampararse a otra ciudad, a otro estado. Y era algo que habían esperado ustedes, pues muchísimo tiempo, la comunidad que integra en esta coalición. Así es, ya teníamos pues cerca de más de nueve años trabajando esto. Digo, desde que se empezó con el activismo, ¿no? Básicamente hemos estado peleando por nuestros derechos, pero ya que se había estado insistiendo, ¿no? Y fue cuando ya ahora en esta nueva administración, en esta nueva legislatura, que las diputadas Celeste Tadei y Pinky Rosa Trujillo, ¿no? Marilena, Marilena, ajá. Ajá, este, Trujillo, pues fue que presentaron esta iniciativa y se aprobó. O sea, haciendo... Roselena, perdón, le dije Marilena a la maestra, Roselena Trujillo. Sí, este, entonces te digo, pues la verdad que muy contentos que por fin tantos años de trabajo, de activismo, de actividades, de socializar, y no nada más nosotros, ¿no? Creo que esto es un resultado de trabajo que se está haciendo a nivel nacional de la comunidad LGBTIQ+. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no estén de acuerdo, pero lo que es importante es que es ley, es ley y es válido. ¿Hay algunas recomendaciones? Hemos escuchado que había personas que estaban en un proceso de amparo, habíamos escuchado personas que, pues, contrajeron matrimonio en otro estado bajo, pues, la premisa, pues, que no, bueno, que no estaba aquí esta ley. ¿Hay alguna indicación? Nos decían, yo desconozco si esta pareja ya se había o había contraído matrimonio en otro estado, no sé, pero ¿cómo funciona? O ¿cuáles son las indicaciones para el público que tenga interés en acercarse al registro civil, Erika? Sí, bueno, tengo entendido, la verdad, pues, tampoco tengo el conocimiento, porque todavía yo no me quiero casar, ¿verdad? Ah, ok, hay que aclararlo. Hay que enamorarse. Pero hasta donde tenemos entendido, sí, o sea, obviamente nada más te puedes casar una vez, ¿no? O sea, eso, si ya están casados en otro estado, pues, no se pueden casar acá. Si está el amparo en proceso, pueden ir, eso sí sabemos que si está el amparo en proceso, pueden ir, y sin ningún problema, pues, ya se procede, ¿no? Procede. La solicitud, o sea, el asunto está que ahorita ya no necesitamos, ya no somos considerados ciudadanos, ciudadanas de segundo nivel, ¿no? Que no podemos acceder a los derechos que tienen por ser simplemente un ciudadano, ciudadana mexicana. Entonces, ahorita ya, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me quiero casar, voy al registro civil como cualquier otra persona, como siempre debió ser sido. Y, bueno, pues, así es como procede actualmente. O sea, tú vas al registro civil y me quiero casar y adelante. O sea, ya no es necesario el amparo, y para los que tienen el amparo, te digo, pueden asistir y ya no procede lo del amparo, pues. La reforma de ley al Código de la Familia para el Estado, pues, ahora ya decíamos, avala este matrimonio igualitario, es decir, o de hombres o de cualquier pareja de hombres o de mujeres. Y eso implica, veníamos destacando para las personas que aún no entienden cuál es el logro. Esto es un tema de igualdad, pero también de seguridad social, decíamos, Erika. No sé qué pudieras destacar o compartirnos en este sentido. Aparte de, pues, cuando te enamoras, quieres estar con esa pareja, encontrar matrimonio, formar un patrimonio, etcétera. Pero también está este tema de la seguridad social. Mira, sí. O sea, obviamente se trata de una cuestión de derechos, ¿no? Pero, sobre todo, se trata de una cuestión social. Yo, justo cuando, pues, se aprobó, yo estaba trabajando y apenas estaba viendo ahí en línea. Y claro que se me salieron las lágrimas, ¿no? Y me preguntaba una amiga... ¿Por qué lloras? ...heterosexual. O sea, me dice, pero para llorar, me dice, o sea, realmente. Digo, es que imagínate crecer toda tu vida sabiendo que tú no puedes ser igual. O sea, ahí hay un estigma social. Si me explico, o sea, yo cuando tenía 15 años o cuando era adolescente, cuando era niña, cuando era joven, yo solo, incluso, pues, hasta hoy, yo no me podía ver igual al otro, pues, igual a la otra. ¿Por qué? Porque por una creencia o por una ignorancia, se me consideraba alguien que no podía acceder a los derechos como las demás personas. ¿Como qué tipo de derechos? ¿O qué era lo que más te dolía, por ejemplo? Esto. O sea, tan solo el matrimonio, pues, ¿no? De pensar que no iba a poder, que eso nunca iba a suceder o que estaba muy lejano. Sí. Y, insisto, y no es el hecho que a lo mejor, o sea, te quieres casar o no, eso es independiente de cada quien. El hecho de hacer una diferencia. Es como cuando no dejaban entrar a los negros a los lugares, pues, ¿no? A ciertos lugares, simplemente por el hecho del color de su piel. Entonces, es la misma. Simplemente por mi preferencia sexual, yo no podía acceder a los mismos derechos que todos mis demás compañeros, compañeras. Y cuando, imagínate eso para un niño, para un adolescente, es incomprensible. Y entonces es cuando creces con todas estas situaciones donde te sientes con una baja autoestima, ¿no? Con la depresión, con la ansiedad, o sea, empiezan unas situaciones psicológicas porque, pues, no te consideras igual. Igual. O tratado igual. Exactamente. Y es... El hecho que se te discrimine, si me explico, o sea, por tu preferencia sexual, pues, hace que, obviamente, crezcas con todas estas situaciones, ¿no? Yo siento que, bueno, en este proceso se requiere mucho acompañamiento. Hay personas, pues, que están en una situación y se sienten empáticas con otra, comprendidas, etcétera. Pero me llama mucho la atención en donde, en teoría, tendríamos que tener el primer apoyo o esa red, pues, de soporte más importante que es la familia. Pues, en muchas casas u hogares hay un rechazo, ¿no? A las personas que tienen diferentes preferencias sexuales. Y me lo compartían muchos amigos o me lo han compartido muchos, muchos amigos. ¿Qué mensaje nos podrías dar esta mañana, Erika? Porque habrá, pues, muchas personas que, pues, empiecen a tomar este tipo de decisiones con libertad, sin estigmas, sin ser rechazados o criticados. Y, bueno, yo creo que esto da pie para una nueva historia en el estado de Sonora, un estado que siempre he dicho yo, es mochón, es mocho, es mocho. Entonces, cuéntanos, ¿qué le dirías a esos papás, a esos hermanos, a esos compañeros de trabajo que, de pronto, somos crueles, ¿eh? Somos crueles como sociedad. Mira, yo creo que lo primero, lo primero, la verdad, es informarse. Hay que leer. O sea, realmente hay, está, es la información, el acceso de todos, de todas. Antes, ¿no? Antes de 1990 se consideraba una enfermedad psicológica. Pero a partir de 1990 se quitó porque no hubo pruebas, ¿no? Obviamente esto no es una enfermedad, por lo tanto no hay nada que curar, ¿no? De entrada. Entonces, considerar esta parte de que ante la diversidad hay que informarnos, no hay que rechazarlo, ¿sí? O sea, eso es de entrada. Lo segundo es dejar de creer o asumir que todos somos heterosexuales. O que todos somos iguales. Exactamente, no, simplemente nace alguien y automáticamente ya se cree que va a ser heterosexual. Creo que en el momento en el que dejamos, como decimos, o sea, la heteronorma, creer que todo mundo es heterosexual simplemente por ser la mayoría, ¿sí? Ahí es donde genera todos estos problemas y todas estas diferencias y todas estas discriminaciones. Entonces, la naturaleza en sí es diversa. Tú vas a cualquier lugar, ¿no?, de la naturaleza y tú vas a ver árboles totalmente diferentes, animales en sus mismas especies totalmente diferentes. También existe la homosexualidad en diferentes especies. Entonces, es simplemente ser lo suficientemente consciente de que la diversidad es natural. Y aceptar esa naturaleza. Somos completamente diversos. La sexualidad es un espectro completamente amplio y diverso. Y simplemente aceptar a las personas por lo que son, por sus valores. Si me explico, por el tipo de persona que son. En base a eso, que cada quien tome sus decisiones. Pero no en base a una preferencia sexual. Mucho menos los derechos humanos. Los derechos humanos son iguales para todas las personas. Para todos. Así es. Entonces, pues eso, invitarlos a aceptar la diversidad como la naturaleza misma. Y dejar de preguntar, cuestionar, simplemente aceptar. Porque tampoco estamos nosotros, las personas que somos de la comunidad LGBT, para estar dando explicaciones. Siempre se nos exige y se nos pide, pero ¿por qué eres así? ¿Pero dónde viene? ¿Pero es un gen? ¿Pero tú les dijiste? No, no tengo por qué dar explicaciones por ser quien soy. Aunque sí, informarnos, compartir, enseñándonos. Porque de pronto, pues a lo mejor uno sabe cómo abordar cierto tema. Nosotros mismos, como medios de comunicación, ha sido un proceso de la mano junto con los colectivos. Aprendiendo desde cómo comunicamos, cómo lo hablamos, cómo lo expresamos, cómo lo informamos, cómo se aborda. Yo creo que es parte de un proceso de aprendizaje también. Entonces, yo creo que todos vamos en este proceso. La familia, como dices, es importante. Los amigos, los centros laborales, pero siempre respetando los derechos humanos. La verdad, nuestras más sinceras felicitaciones para todo el colectivo, para la coalición, para la comunidad LGBT, TTI y más. Y además, que este espacio seguirá, pues, informando y también educando en este sentido. Porque, como dices, la información es lo principal. Y, bueno, saber pedir también ayuda. Porque habrá muchas personas, Erika, que están también en este proceso de me acepto, no me acepto. Hay todavía también personas que por temor, que por el que dirán, no se aceptan. No aceptan sus preferencias sexuales todavía. Y más porque él dirán, es porque nosotros tenemos, como México, como país, tenemos el segundo lugar en asesinatos por homofobia. O sea, realmente nos matan por ser diversos. A nivel mundial. A nivel mundial. El primero es Brasil. Guau. ¿Segundo lugar, México? Sí. Híjole. Entonces, esto es una realidad. O sea, claro que yo no voy a salir del clóset. ¿Por qué? Porque me van a correr de mi trabajo. Porque me van a, me va a rechazar mi familia. Porque a lo mejor me va a enviar a un ecocic, como mal llamadas estas terapias de conversión. Donde me pueden privar de la libertad. Donde me pueden dar electrochocs. Donde me pueden dar violaciones correctivas. O sea, realmente la ignorancia está matando personas. Entonces, obviamente, hay muchas personas y se les respeta y les respetamos que estén dentro del clóset, como dices tú. Porque, obviamente, hay que protegerse y hay que cuidarse, ¿no? No, tristemente, así tiene que ser. Sin embargo, también, como decimos nosotros, acá también hay gente que estamos dispuestas a abrazarte, a apoyarte, a cuidarte. Claro, a comprenderte. Y seguimos haciendo esta lucha para que ningún niño o niña tenga miedo de ser quien es. Eso es lo que nosotros estamos buscando como comunidad LGBTIQ+. Me gusta no tener miedo a ser quien quieres ser o quien eres realmente. Así que, pues bueno, felicidades, Erika, y muchísimas gracias para toda la coalición. Vamos a estar al pendiente y siempre un espacio para ustedes en este noticiero. Te mandamos un abrazo y bendiciones. Un abrazo, muchas gracias y gracias por el espacio. Saludo a todo tu auditorio. Gracias, Erika Salinas es integrante de la coalición LGBTTQ+. Gracias.